Señor, te necesito Jesús Ayúdame Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorro Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayúdame Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Oh, consuelo para mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá Él vendrá por mí Y me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre Solo a mi Padre clamaré Él vendrá Por mí Y me ayuda Ayúdame Ayúdame Señor Te necesito Padre Dame fortaleza Dame fortaleza Jesús Jesús Padre Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Necesito tus palabras Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Necesito tus palabras Consuelo para mi vida Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá Él vendrá por mí Y me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá Él vendrá por mí Y me ayudará Y me ayudará Y me ayudará Ayúdame Padre Él vendrá Y me ayudará Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Padre Ayúdame Yo no puedo Yo no puedo más Y me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre Él vendrá Él vendrá Y me ayudará Y me ayudará Dios sanará Dios sanará Al cielo yo no puedo más Al cielo yo me voy Prepárate 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 hermano Prepárate hermano Al cielo yo no puedo más Al cielo yo no puedo más Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y levanta tu voz Dile al Señor Dile al Señor Donde la muerte No podrá llegar Donde la muerte No podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo no puedo más Al cielo yo me voy Al cielo yo no puedo más Al cielo yo no puedo más Y tú Al cielo yo no puedo más Al cielo yo no puedo más Y tú Dile al Señor yo no puedo más 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 Yo me voy y tú, vamos levanta tu voz dile, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy y tú. Ese lugar es preparado para ti, ese lugar es para ti mi hermano, prepárate, porque pronto volaremos al cielo, prepárate, prepárate. Aleluya. Cielo, tan día ya. 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 Cielo. Cielo, tan día ya. Dónde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy y tú. ¿Puedes decirlo conmigo? Vamos, dilo, dilo. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Donde la muerte no podrá llegar, está preparado para ti, mi hermano. Adoramos. Aleluya. Aleluya. Gracias por ver el video. 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 Cuando tengo problemas, ande conmigo. Cuando tenga problemas, ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Padre amado, te necesito, ayúdanos. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada. Cuando tenga problemas, ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando esté angustiada. Cuando esté angustiada. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Jesús, te necesito Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Ayúdame Levántame Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza, mi esperanza Ya no quiero ser igual Señor Jesús Cámbiame Cámbiame Espíritu Santo Ya no quiero ser igual 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 Señor Jesús Señor Jesús Cámbiame Señor Jesús Levanta tú Levanta tú conmigo Levanta tú conmigo, dile Señor Levanta tú conmigo, dile Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Señor Jesús Cámbiame Cámbiame Jesús Cámbiame Jesús Padre Dios mío Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a mí Cámbiame Jesús Cámbiame Jesús Cámbiame Jesús Ya no quiero ser igual 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 Señor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Seguimos Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Extiende tu mano Extiende tu misericordia Padre amado Ya no quiero ser igual Jesús Vamos dile conmigo al Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Un vaso de valor Dios Jesús amado Jesús amado Jesús amado En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Extiende tu mano En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor 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 Padre amado Cambia mi hogar Mi familia Cambia mi vida Cambia mi situación Cambia mi situación Cambia mi situación Te necesito Señor Te necesito en mi vida Jesús No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Levanta tu voz Dile Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré No me rendiré No me rendiré No me rendiré Tú puedes con Cristo Yo te esperaré Yo te esperaré No me rendiré No me rendiré Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Te buscaré Te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Hasta encontraré Hasta encontraré No me rendiré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Aunque vengan Aunque vengan dificultades A tu vida Espérale a Él Espérale al Señor De Él viene tu socorro Levántate mi hermano No te dejaré No te dejaré No me rendiré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré No me rendiré No me rendiré No me rendiré Hace lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré No me rendiré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Tiempos difíciles Tiempos difíciles Tiempos duros No me rendiré Dame tu fuerza Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Pase lo que pase Venga lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré 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 Tu fuerza vendrá por mí Te necesito Jesús Te necesito Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarme No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarme No me rendiré Señor Yo te buscaré No te desanimes No pierdas la esperanza Pon tu confianza en el Señor Él vendrá por ti Él te levantará No me rendiré Señor No me rendiré Señor Cuando me siento débil y enfermo Dios mío Levanta Dile al Señor ahí Cuando me siento débil y enfermo Cuando me siento débil y enfermo Dios mío Levanta Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Dios está conmigo Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos dile al Señor Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío Ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío Levanta El día y donde tú te encuentras Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío Ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío Levanta Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz Dilo al Señor Dios mío Dios mío Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él ve Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Nuevas fuerzas Él ve Hay una palabra de esperanza para ti Que las cosas que estás pasando Los tiempos que estás atravesando Son para bien Son para bendición Esfuérzate Pelea tu batalla No te puedes rendir Vamos, levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré Hacer lo que vas Hacer lo que vas Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré Hacer lo que vas Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me da Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me da Hay una palabra muy hermosa Que cada día debes convertirlo en vida En la vida real Todo lo puedo con Cristo que me fortalece Todo La mejor manera de vivir cada día con Jesús Es viviendo su palabra Es apropiándonos de esa palabra Y cada día practicándolo en nuestra vida diaria Así como yo o usted Todos tenemos problemas, situaciones Pero ánimo Esfuérzate Y sea muy valiente Y siga peleando tu batalla Hasta aquí con nosotros Suscríbete al canal para Bendecirte Cada día Que usted Nos sigue a través del canal Bendiciones para todos Cuéntanos ¿Cómo te va en la vida cristiana? Si tienes un testimonio Cuéntanos en los comentarios Hasta la próxima Bendiciones Señor te necesito Jesús Ayúdame Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Socorro Padre del cielo Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Ayúdame Estoy pasando Luchas y pruebas Luchas y pruebas Necesito tus palabras Necesito tus palabras Consuelo para mi vida Consuelo para mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas Luchas y pruebas Luchas y pruebas Necesito tus palabras Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Solo en ti Solo en ti Esperaré Solo en ti Solo a mi padre Clamaré Él vendrá Él vendrá Por mí Y me ayudará Solo en ti Esperaré Solo a mi padre Solo a mi padre Clamaré Él vendrá Por mí Y me ayudará Ayúdame Ayúdame Señor Te necesito Padre Dame fortaleza Jesús Jesús Padre Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Socorro Socorro Padre del cielo Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayúdame Ayúdame Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Te pido nuevas Un consuelo Para mi Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Consuelo para vivir Solo a ti me esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudaré Solo a ti me esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará A subir Ayúdame Padre amado Dame fuerza Solo en ti me esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Solo en ti me esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Te necesito Jesús Te necesito Padre Ayúdame 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 Yo no puedo más Dame fuerza Cátele conmigo, dile, dile Señor Solo a ti esperaré Solo a mi Padre clámaré Él vendrá por mí Me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clámaré Él vendrá Porque me ayudará No te desesperas, hermano Confía en el Señor Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Dios sanará tu enfermedad Tenga Al cielo yo me voy Prepárate Prepárate, hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá Llega Llega Donde la muerte no podrá Llega Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz, dile al Señor Donde la muerte no podrá Donde la muerte no podrá Donde la muerte no podrá Llega Donde la muerte no podrá Al cielo yo me voy Y tú Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo me voy 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 Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar. Donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Levanta tu voz conmigo. Donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Y tú. Cielo, tan día ya. Cielo, tan día ya. Así. Cielo, tan día ya. 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 Donde la muerte no podrá llegar. Cielo, tan día ya. 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 Aleluya Cielo, Tandía, ya Cielo, Tandía, ya Cielo, Tandía, ya Oh, sí Cielo, Tandía, ya Cielo, Tandía, ya Cielo, Tandía, ya Oh, sí Donde la muerte No podrá llegar Donde la muerte No podrá llegar Cielo, Tandía, ya Cielo, Tandía, ya Aleluya Aleluya Cielo, Tandía, ya 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 Madre amado, te necesito, ayúdanos. Hoy yo quiero que Cristo, ande con mi, hoy yo quiero que Cristo, ande con mi, cuando mi vida, este angustiada. Hoy yo quiero que Cristo, ande con mi, hoy yo quiero que Cristo, ande con mi, hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo. Cuando mi vida, este angustiada, hoy yo quiero que Cristo, ande con mi. Cuando tenga problema, ande conmigo. Cuando tenga problema, ande conmigo. Cuando mi vida, este angustiada, hoy yo quiero que Cristo, ande con mi. Cuando yo esté solo, ande conmigo. Cuando yo esté solo, ande conmigo. Cuando mi vida, este angustiada, hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo. Madre, Dios mío, cuando esté solo, ande conmigo. 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 Cuando yo esté solo, ande conmigo. Cuando yo esté solo, ande conmigo. Cuando mi vida, este angustiada, hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo. Cuando mi vida, este angustiada, hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo. Jesús. 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 Te necesito. Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Ayúdame Levántame Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza, mi esperanza Ya no quiero ser igual Señor Jesús Cámbiame Cámbiame Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Levanta tú conmigo Levanta tú conmigo Dile Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Jesús Señor Jesús Yo que no sé Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Cámbiame Jesús Padre Dios mío Padre Dios mío Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a mí Ven a mí Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor 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 Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Señor Un vaso de valor Señor Un vaso de valor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Extiende tu mano Extiende tu misericordia Padre amado Señor Ya no quiero ser igual Jesús Vamos dile conmigo al Señor Ya no quiero ser igual 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 Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Y yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Y yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Cámbiame Padre Sálvame Tu misericordia Espíritu Santo de Dios Jesús Amado En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Padre Amado Padre Amado Situación Situación Cuando Amado Utiled you En todo mi ando Sinc Te necesito Señor, te necesito en mi vida Jesús No te dejaré, no me rendiré No te dejaré, no me rendiré Pase lo que pase, venga lo que ve No te dejaré, no me rendiré Pase lo que pase, venga lo que ve Te buscaré, te buscaré Hasta encontraré, no me rendiré Señor Yo te buscaré, yo te buscaré Te buscaré, te buscaré Hasta encontraré, no me rendiré Señor Yo te buscaré, yo te buscaré Pase lo que pase, venga lo que venga Tú no puedes rendirte Tú no puedes dejar el camino de Dios Tú puedes con Cristo Yo te buscaré, yo te buscaré 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 Te buscaré, yo te buscaré Te buscaré, yo te buscaré, yo te buscaré Hasta encontraré, no me rendiré Señor Yo te buscaré, yo te buscaré Yo te buscaré, yo te buscaré No te buscaré, yo te buscaré No te buscaré, yo te buscaré Hace lo que pase, venga lo que ve No te dejaré, no me rendiré Hace lo que pase, venga lo que ve Te buscaré, te buscaré Hasta encontraré, no me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré, no me rendiré Señor Yo te buscaré Tiempos difíciles Tiempos duros Dame tu fuerza Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te esperaré Yo te esperaré Hace lo que pase, venga lo que ve Te buscaré Hace lo que pase, venga lo que ve Te buscaré 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 Hasta encontraré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré 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 Hasta encontraré No me rendiré No me rendiré Señor No te desalibles No pierdas la esperanza No pierdas la esperanza Pon tu confianza en el Señor Él vendrá Él vendrá por ti Él te levantará Mi Señor Mi Dios Mi Jesús Mi Madre Cuando no puedo Pelear mi batalla Dios mío Ayúdame Cuando me siento Débil Enfermo Dios mío Levanta Dile al Señor ahí Cuando no puedo Pelear mi batalla Dios mío Ayúdame Cuando me siento Débil Enfermo Dios mío Levanta Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz conmigo Dile al Señor Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé Yo pelearé No me rendiré No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará eran El me rendiré Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Él vendrá por mí Él vendrá por mí Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día, Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Amo dile al Señor Cuando me encuentro en luchas y pruebas Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Un día ahí donde tú te encuentras Cuando me encuentro en luchas y pruebas Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz, dile al Señor Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré Pase lo que pase Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Hay una palabra de esperanza para ti Que las cosas que estás pasando Que las cosas que estás pasando Los tiempos que estás atravesando Son para bien Son para bendición Son para bendición Esfuérzate Pelea tu batalla No te puedes rendir No te puedes rendir Vamos, levanta tu voz conmigo Dile al Señor Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé Mi batalla, yo pelearé Dios está conmigo Hace lo que pase Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Y nuevas fuerzas Él me dará Hay una palabra muy hermosa Que cada día debes convertirlo En vida En la vida real Todo lo puedo Con Cristo que me fortalece Todo La mejor manera de vivir cada día con Jesús Es viviendo su palabra Es apropiándonos de esa palabra Y cada día Practicándolo en nuestra vida diaria Así como yo O usted Todos tenemos problemas Situaciones Pero Ánimo Esfuérzate Y sea muy valiente Y siga peleando tu batalla Hasta aquí con nosotros Suscríbete al canal Suscríbete al canal Bendecirte Cada día Que usted Nos sigue a través Del canal Bendiciones para todos Cuéntanos Cómo te va en la vida cristiana Si tienes un testimonio Cuéntanos en los comentarios Hasta la próxima Bendiciones Señor te necesito Jesús Ayúdame Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Socorro Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Ayúdame Estoy pasando Luchas y pruebas Luchas y pruebas Luchas y pruebas Necesito tus palabras Con suelo para mi vida Estoy pasando Estoy pasando Luchas y pruebas Luchas y pruebas Solo en ti Solo en ti Esperaré Solo a mi Padre Clamaré Él vendrá Por mí Y me ayudará Me ayudará Solo en ti Solo en ti Esperaré Solo a mi Padre Clamaré Él vendrá Por mí Que me ayudará Que me ayudará Ayúdame Señor Te necesito Padre Dame fortaleza Dame fortaleza Jesús Padre Padre En estas duras pruebas, socorro. Padre del cielo, te pido nuevas fuerzas. En estas duras pruebas, halló. Estoy pasando luchas y pruebas. Necesito tus palabras, consuelo para mi fin. Estoy pasando luchas y pruebas. Necesito tus palabras, consuelo para mi fin. Solo a ti me esperaré. Solo a mi padre clamaré. Él vendrá por mí. Y me ayudaré. Solo a ti me esperaré. Solo a mi padre clamaré. Él vendrá por mí. Y me ayudaré. Él vendrá por mí. Él vendrá por mí. Él vendrá por mí. Y me ayudaré. Y me ayudaré. Y me ayudaré. Él vendrá por mí. Y me ayudaré. Dame fuerza. Y me ayudaré. Y me ayudaré. Solo a mi padre clamaré. Y me ayudaré. Él vendrá por mí. Y me ayudaré. Y me ayudaré. Te necesito, Jesús. Te necesito, Padre. Ayúdame Yo no puedo más Ayúdame Dame fuerza Cátele conmigo, dile, dile al Señor Solo a ti despejaré Solo a mi Padre clámaré Él vendrá por mí Me ayudará Solo en ti despejaré Solo a mi Padre clámaré Él vendrá por mí Me ayudará No te desesperas, hermano Confía en el Señor Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Dios sanará tu enfermedad Tenga fe Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate 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 hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz Dile al Señor Donde la muerte Donde la muerte No podrá llegar Donde la muerte No podrá llegar Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirle Señor Jesús Padre Padre Contigo yo me voy Contigo yo me voy Contigo yo me voy Contigo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú, al cielo yo me voy, al cielo yo me voy, al cielo yo me voy. Y tú, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Y tú, levanta tu voz conmigo, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, Al cielo yo me voy, y tú, cielo tan día ya, cielo tan día ya, cielo tan día ya. Oh sí, cielo tan día ya, cielo tan día ya, cielo tan día ya. Oh sí, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Y tú, vamos levante a tu voz, dile, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, Al cielo yo me voy. Y tú, es el lugar preparado para ti. Ese lugar es para ti mi hermano, prepárate, porque pronto volaremos al cielo, prepárate, prepárate. Cielo tan día ya, cielo tan día ya, cielo tan día ya. Cielo tan día ya, oh sí. Cielo tan día ya, oh sí. Cielo tan día ya, oh sí. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. ¿Puedes decirlo conmigo? Vamos, dilo, dilo. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Donde la muerte no podrá llegar, está preparado para ti mi hermano, adoramos, aleluya. Donde la muerte no podrá llegar, está preparado para ti mi hermano. Donde la muerte no podrá llegar, está preparado para ti mi hermano. Donde la muerte no podrá llegar, está preparado para ti mi hermano. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande con mí. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando tengo problemas, ande conmigo. Cuando tenga problemas, cuando tenga problemas, ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Algo, alato, 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 alato. Porque mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando tenga problema ande conmigo Cuando tenga problema ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando yo esté solo ande conmigo Cuando yo esté solo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Padre Dios mío Cuando esté solo ande conmigo Cuando esté solo ande conmigo Cuando esté solo ven conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Cuando yo esté solo ande conmigo Cuando yo esté solo ande conmigo Cuando yo esté solo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Jesús Te necesito Te necesito Cuando yo esté solo ande conmigo Cuando esténHD Cuando estén problema Amado Cuando ESTÉ CONMIGər Cuando estéligo Cuando estén problema Cuando estén problema Amado Cuando estén problemas Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo me conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Ayúdame Levántame Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza, mi esperanza Ya no quiero ser igual Señor Jesús Cámbiame Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Levanta tú conmigo Dile Señor Yo quiero ser un vaso de valor Señor Jesús Un vaso de valor Señor Jesús Yo que no sé Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Cámbiame Jesús Padre Dios mío Espíritu Santo Espíritu Santo Ya no quiero ser igual 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 Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Seguimos Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Extiende tu misericordia Extiende tu misericordia Padre amado Yo no quiero ser igual Jesús Jesús Vamos dile conmigo al Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor 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 Yo me quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Y yo quiero ser un vaso de valor Señor Un vaso de valor, Señor. Cámbiame, Padre. Sálvame. Con misericordia. Espíritu Santo de Dios. Jesús amado. En todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. En todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. En todo mi ser, extiende tu mano. Amado. Amén. Te necesito Señor, te necesito en mi vida Jesús, no te dejaré, no me rendiré. No te dejaré, no me rendiré, pase lo que pase, venga lo que ve. Te buscaré, te buscaré, te buscaré. Hasta encontrar, no me rendiré Señor, yo te buscaré. Yo te buscaré, te buscaré. Hasta encontrar, no me rendiré Señor, yo te buscaré. Pase lo que pase. Venga hazte lo que venga, tú no puedes rendirte. Tú no puedes dejar el camino de Dios. Tú puedes con Cristo. Yo te esperaré, yo te esperaré. Pase lo que pase, venga lo que ve. Te buscaré. Yo te esperaré. Yo te esperaré. Yo te esperaré. Pase lo que pase, pase lo que pase, venga lo que ve. Y yo te esperaré. Te buscaré. Te buscaré. Te buscaré. Te buscaré. Te buscaré. Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré, Señor Yo te buscaré Aunque te vengan pruebas Aunque venga de dificultades a tu vida Espérale a Él Espérale al Señor De Él viene tu socorro Levántate, mi hermano No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Haz lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré, Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré, Señor Yo te buscaré Tiempos difíciles Tiempos difíciles Tiempos duros Dame tu fuerza Dame tu fuerza, Señor Dame tu fuerza, Señor Yo te dejaré 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 Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré, Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar Te buscaré No me rendiré, Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Alivio vendrá para mi vida Tu fuerza Tu fuerza vendrá Para mí Te necesito, Jesús Te necesito, Señor Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré, Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Pon tu confianza En el Señor Él vendrá por ti Él te levantará Dice yo Mi Dios Mi Jesús Mi Padre Cuando no puedo Pelear mi batalla Dios mío, ayúdame Cuando me siento Débil y enfermo Dios mío, levanta Dile al Señor ahí Cuando no puedo Pelear mi batalla Dios mío, ayúdame Cuando me siento Débil y enfermo Dios mío, levanta Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz conmigo Dile al Señor Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos Más difíciles Él vendrá Por mí Y nuevas fuerzas Él me ganará Dios está Conmigo En los momentos Más difíciles Él vendrá Por mí Y nuevas fuerzas Él me ganará Recuerda que Dios Nunca te dejará Cada día Él viene En nuestro socorro Él viene En nuestra ayuda Vamos dile al Señor Cuando me encuentro En lucha sin prueba Dios mío Dios mío Ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío Levanta Un día Y donde tú te encuentras Cuando me encuentro En lucha sin prueba Dios mío Ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío Levanta Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo Dios mío En los momentos Más difíciles Él vendrá Por mí Y nuevas fuerzas Él me Levanta tu voz Conmigo Dile al Señor Dios está Conmigo En los momentos Más difíciles Él vendrá Por mí Nuevas fuerzas Él vendrá Hay una palabra De esperanza Para ti Que las cosas Que estás pasando Los tiempos Que estás atravesando Son para bien Son para bendición Esfuérzate Pelea tu batalla No te puedes rendir Vamos Levanta tu voz Conmigo Dile al Señor Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré No me rendiré Hace lo que pase Dios está Conmigo En los momentos Más difíciles Él vendrá Por mí Y no hay más fuerzas Él me da Dios está Conmigo En los momentos Más difíciles Él vendrá Por mí Y no hay más fuerzas Él me da Hay una palabra Muy hermosa Que cada día Debes convertirlo En vida En la vida real Todo lo puedo Con Cristo Que me fortalece Todo La mejor manera De vivir cada día Con Jesús Es viviendo Su palabra Es apropiándonos De esa palabra Y cada día Practicándolo En nuestra vida Diaria Así como yo O usted Todos tenemos Problemas Situaciones Pero Ánimo Esfuérzate Y sea muy valiente Y siga peleando Tu batalla Hasta aquí Con nosotros Suscríbete Suscríbete al canal Para Bendecirte Cada día Que usted Nos sigue A través Del canal Bendiciones Para todos Cuéntanos Cómo te va En la vida cristiana Si tienes Un testimonio Cuéntanos En los comentarios Hasta la próxima Bendiciones Señor Te necesito Jesús Ayúdame Padre del cielo Te pido Nuevas fuerzas En estas duras Pruebas Pruebas Socorro Padre del cielo Te pido Nuevas fuerzas En estas duras Pruebas Ayúdame Estoy pasando Luchas Luchas Y pruebas Necesito Necesito Tus palabras Necesito Consuelo Para mi vida Estoy pasando Luchas Luchas Y pruebas Y pruebas Necesito Tus palabras Un consuelo Para mi vida Un consuelo Solo en ti Esperaré Solo a mi Padre Solo a mi Padre Clamaré Él vendrá Por mí Y me ayudará Y me ayudará Y me ayudará Solo a mi Padre Y me ayudará Solo a mi Padre Ayúdame Señor Te necesito Padre Déjame fortaleza Jesús Jesús palabra Amén Padre del cielo Padre Padre Madre Padre del cielo En estas duras pruebas, socorro. Padre del cielo, te pido nuevas fuerzas. En estas duras pruebas, halló. Estoy pasando luchas y pruebas. Necesito tus palabras, consuelo para mi fin. Estoy pasando luchas y pruebas. Necesito tus palabras, consuelo para mi fin. Solo a ti me esperaré. Solo a mi padre clamaré. Él vendrá por mí. Y me ayudaré. Solo a mi padre clamaré. Él vendrá por mí. Y me ayudaré. Y me ayudaré. Y me ayudaré. Ayúdame, padre amado. Ayúdame, padre amado. Él vendrá por mí. Él vendrá por mí. Y me ayudaré. Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Te necesito Jesús Te necesito Padre Ayúdame Yo no puedo más Jesús Dame fuerza Cátale conmigo, dile, dile Señor Solo a ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude No te desesperas, hermano Confía en el Señor Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Dios sanará tu enfermedad Dios sanará tu enfermedad Tenga fe Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate 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 hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz y le enseño Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirle Señor Jesús Padre Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar 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 Oh sí, cielo tandía ya, cielo tandía ya, cielo tandía ya, oh sí. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy y... Vamos levanta tu voz dile, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy y... Ese lugar es preparado para ti, ese lugar es para ti mi hermano, prepárate... Porque pronto volaremos al cielo, prepárate, prepárate... ¡Aleluya! Cielo tandía ya, cielo tandía ya, cielo tandía ya, oh sí. Cielo tandía ya, cielo tandía ya, cielo tandía ya, oh sí. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy y... Puedes decirlo conmigo, vamos, dilo, dilo. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy y... Donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy y... Está preparado para ti mi hermano, adoramos... ¡Aleluya! 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 Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo! Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo, cuando mi vida, este angustiada, hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo, cuando mi vida, este angustiada. Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo, cuando tengo problemas, ande conmigo. Cuando tenga problemas, ande conmigo, cuando mi vida, este angustiada, hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo. Padre amado, te necesito, ayúdanos. Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo, cuando mi vida, este angustiada, hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo. Cuando mi vida, este angustiada, hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo. Cuando tenga problemas, ande conmigo. Cuando tenga problemas, ande conmigo. Cuando mi vida, este angustiada, hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo. Cuando me invitado, hoy quiero que Cristo, ande conmigo. Cuando yo estoy solo, ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Madre, Dios mío, cuando estés solo, ande conmigo Cuando estés solo, ven conmigo, Espíritu Santo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Jesús Te necesito Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Ayúdame Te necesito Te necesito Te necesito ¡Fuerza mi esperanza! Ya no quiero ser igual Señor Jesús ¡Cámbiame! Espíritu Santo Ya no quiero Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Levanta tú conmigo Dile Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Yo que no sé Yo que no sé Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Cámbiame Jesús Padre Dios mío Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a mí Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Señor Jesús Un vaso de valor Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Señor Extiende tu mano Señor Extiende tu mano Extiende tu mano Extiende tu misericordia Padre amado Yo no quiero ser igual Jesús Jesús Vamos dile conmigo al Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor 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 Y yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Y yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor, Señor Cámbiame, Padre Sálvame Tu misericordia Espíritu Santo de Dios Jesús amado En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Padre amado Cambia mi hogar, mi familia Cambia mi vida Cambia mi situación Dios Te necesito Señor Te necesito hoy mi vida Jesús No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Pase lo que pase Pase lo que pase Venga lo que venga Tú no puedes rendirte Tú no puedes dejar El camino de Dios Tú puedes con Cristo Yo te buscaré Yo te esperaré 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 Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Yo te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Aunque te vengan pruebas Aunque vengan dificultades a tu vida Espérale a Él Espérale al Señor Ven y viene tu soporro Levántate mi hermano No te dejaré No te dejaré No me rendiré Hace lo que pase Hace lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Hace lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré Hasta encontraré No me rendiré Señor Señor Yo te buscaré Señor Yo te buscaré 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 Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Alivio vendrá Para mi vida Tu fuerza vendrá Para mí Te necesito Te necesito Te necesito Señor Te necesito Señor Te buscaré Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Yo te necesito Yo te necesito Te necesito No pierdas No pierdas La esperanza Pon tu confianza En el Señor Él vendrá por ti Él te levantará Mi Señor Mi Dios Mi Jesús Mi Padre Cuando no puedo Pelear mi batalla Dios mío Ayúdame Cuando me siento Débil Enfermo Dios mío Levanta Dile al Señor Ahí Cuando no puedo Pelear mi batalla Dios mío Ayúdame Cuando me siento Débil Enfermo Dios mío Levanta Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz conmigo Dile al Señor Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Recuerda que Dios Nunca te dejará Cada día Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos dile al Señor Cuando me encuentro En lucha sin prueba Dios mío Dios mío Ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío Levanta De ahí donde tú me encuentras Cuando me encuentro En lucha sin prueba Dios mío Ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío Levanta Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz Dilo al Señor Dios mío Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Levanta tu voz conmigo Dilo al Señor Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Hay una palabra de esperanza para ti Que las cosas que estás pasando Los tiempos que estás atravesando Son para bien Son para bendición Esfuérzate Pelea tu batalla No te puedes rendir Vamos levanta tu voz conmigo Dile al Señor Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Yo pelearé Dios está conmigo 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 Hay una palabra muy hermosa Que cada día debes convertirlo en vida En la vida real Todo lo puedo Con Cristo que me fortalece Todo La mejor manera de vivir cada día con Jesús Es viviendo su palabra Es apropiándonos de esa palabra Y cada día practicándolo en nuestra vida diaria Así como yo o usted Todos tenemos problemas, situaciones Pero ánimo Esfuérzate Y sea muy valiente Y siga peleando tu batalla Hasta aquí con nosotros Suscríbete al canal para Bendecirte cada día Que usted nos sigue a través del canal Bendiciones para todos Cuéntanos Cómo te va en la vida cristiana Si tienes un testimonio Cuéntanos en los comentarios Hasta la próxima Bendiciones Señor te necesito Jesús Ayúdame Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Socorro Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Luchas y pruebas Luchas y pruebas Luchas y pruebas Luchas y pruebas Necesito tus palabras Necesito tus palabras Consuelo para mi vida Consuelo para mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas Luchas y pruebas Luchas y pruebas Necesito tus palabras Luchas y pruebas Sólo en ti esperaré, sólo a mi Padre clamaré, Él vendrá por mí y me ayudará. Sólo en ti esperaré, sólo a mi Padre clamaré, Él vendrá por mí y me ayudará. Ayúdame Señor, te necesito Padre, dame fortaleza. Jesús. Padre del Cielo. Te pido nuevas fuerzas, en estas duras pruebas. Socorro. Padre del Cielo. Padre del Cielo. Te pido nuevas fuerzas, en estas duras pruebas. Ayúdame Señor, estoy pasando luchas y pruebas. Necesito tus palabras, necesito tus palabras, consuelo para mi vida. Música Música Estoy pasando luchas y pruebas, necesito tus palabras, consuelo para mi vida. Música Sólo en ti esperaré, sólo a mi Padre clamaré, Él vendrá por mí y me ayudará. Música 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 Dios sanará tu enfermedad Tenga fe Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate Prepárate hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz Dile al Señor Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Dile al cielo yo me voy Dile al cielo yo me voy 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 Dile al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Levanta tu voz conmigo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Cielo tan día ya Cielo tan día ya Cielo tan día ya Así Cielo tan día ya Cielo tan día ya Cielo tan día ya Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Aleluya Cielo tan día ya 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 Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Puedes dejarlo conmigo, vamos, dilo, dilo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Donde la muerte no podrá llegar Está preparado para ti mi hermano Adoramos Aleluya Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo 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 Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando tengo problemas Cuando tengo problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando tengo problemas Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Madre amado Madre amado Te necesito Ayúdanos Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo 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 Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Madre, Dios mío Cuando esté solo, ande conmigo Cuando esté solo, ven conmigo Espíritu Santo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Jesús Te necesito Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Ayúdame Levántame Dame fuerzas Consuélame Consuélame Tú eres mi fuerza Mi esperanza Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Señor Jesús Cámbiame 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 Espíritu Santo Cámbiame Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Levanta tus conmigo, dile Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Espíritu Santo Ven a mi Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual, Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor, Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor, Señor En todo mi ser extiende tu mano Extiende tu mano, Señor En todo mi ser extiende tu mano Extiende tu mano, Señor Extiende tu mano, extiende tu misericordia Padre amado Ya no quiero ser igual Jesús Vamos, dile conmigo al Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor, Señor Y yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor, Señor Cámbiame, Padre Cámbiame, Padre Cámbiame, Padre Cámbiame, Padre Sálvame Tu misericordia Espíritu Santo de Dios Jesús amado En todo mi ser extiende tu mano En todo mi ser extiende tu mano Extiende tu mano Señor Padre amado Cambia mi hogar, mi familia Cambia mi vida Cambia mi situación Perdiós Te necesito Señor Te necesito hoy mi vida Jesús No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Pase lo que pase Pase lo que pase Venga lo que venga Tú no puedes Tú no puedes rendirte Tú no puedes dejar el camino de Dios Tú puedes con Cristo Yo te buscaré Yo te esperaré 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 Te buscaré Yo te buscaré Hasta encontrarme No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarme No me rendiré Señor Yo te buscaré Aunque te vengan pruebas Aunque vengan dificultades a tu vida Espérale a Él Espérale al Señor De Él viene tu socorro Levántate mi hermano No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Hace lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Hasta encontrarme No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarme No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Tiempos difíciles Tiempos difíciles Tiempos difíciles Tiempos duros Dame tu fuerza Señor Yo te buscaré Tiempos duros Yo te dejaré Yo te buscaré Yo te dejaré Yo telearé Yo te entenderé Pase lo que pase, venga lo que ve Te buscaré, te buscaré Hasta encontrarme, no me rendiré Señor Yo te buscaré, te buscaré Te buscaré, hasta encontrarte No me rendiré Señor, yo te buscaré Alivio vendrá para mi vida Tu fuerza vendrá para mi Te necesito Jesús, te necesito Señor Te buscaré, te buscaré Hasta encontrarme, no me rendiré Señor Yo te buscaré, yo te buscaré Te buscaré, te buscaré Hasta encontrarme, no me rendiré Señor Yo te buscaré No te desalimes No pierdas la esperanza Pon tu confianza en el Señor Él vendrá por ti Él te levantará Mi Señor Mi Dios Mi Jesús Mi Padre Cuando no puedo pelear mi batalla Dios mío Dios mío Cuando me siento débil Enfermo Dios mío Levanta Levanta Dile al Señor Cuando no puedo pelear mi batalla Dios mío Ayúdame Cuando me siento débil Enfermo Dios mío Levanta Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz conmigo Dile al Señor Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Diga ahí donde tú te encuentras Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Yo pelearé Mi batalla yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz Levanta tu voz, dilo al Señor Yo pelearé Mi batalla yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él veré Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios está conmigo los tiempos que estas atravesando, son para bien, son para bendición esfuérzate, pelea tu batalla yo pelearé, mi batalla yo pelearé, no me rendiré hace lo que vas, yo pelearé, mi batalla yo pelearé no me rendiré, hace lo que vas Dios esta conmigo, en los momentos mas difíciles el vendrá por mi, y no hay mas fuerzas en medio Dios esta conmigo, en los momentos mas difíciles el vendrá por mi, y no hay mas fuerzas el me dará hay una palabra muy hermosa que cada día debes convertirlo en vida en la vida real, todo lo puedo, con Cristo que me fortalece todo la mejor manera de vivir cada día con Jesús es viviendo su palabra es apropiándonos de esa palabra y cada día practicándolo en nuestra vida diaria así como yo o usted todos tenemos problemas, situaciones pero ánimo esfuérzate y sea muy valiente y siga peleando tu batalla hasta aquí con nosotros suscríbete al canal para bendecirte cada día que usted nos sigue a través del canal bendiciones para todos cuéntanos como te va en la vida cristiana si tienes un testimonio cuéntanos en los comentarios hasta la próxima, bendiciones cuéntanos dulce al musplin build Cùng với nhau Cùng dạo quanh chôn này Cùng khắp chôn phương trời Cùng đi với nhau Chúng ta Đều sẽ khác Khiến chúng ta đều Rơi vào Nơi tối tâm Tìm em nơi cuối trời Nào xa lắm Ta sẽ không thể nào Tìm được em Và che chờ em Hết cuộc đời Dù sao Em cũng rời đi Anh Với em Sẽ không Cùng với nhau Cùng dạo quanh chôn này Cùng khắp chôn phương trời Cùng đi với nhau Chúng ta Đều sẽ khác Đều sẽ khác Khiến chúng ta Đều rơi vào Nơi tối tâm Tìm em nơi cuối trời Nào Xa lắm Ta sẽ không thể nào Tìm được em Và che chờ em Hết cuộc đời Nhớ em Và trái tim luôn vẹn nguyện Hết cuộc đời 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 Lüh mcü Hết cuộc đời N verkligen N car càng Rột Th futuro Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Un consuelo para vivir Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Que me ayude Ayúdame Señor Te necesito Padre Dame fortaleza Jesús Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorro Socorro Ayúdame Señor Estoy pasando Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Necesito tus palabras Y me ayudará Y me ayudará Consuelo para vivir Solo en ti Solo en ti esperaré Solo en ti esperaré Solo en ti esperaré Solo a mi Padre Reclamaré Reclamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Salud Él vendráТme A mí me ayudará Ayúdame Padre amado Ayúdame Padre amado Ayúdame fuerza Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá a correr y me ayude Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá a correr y me ayude Te necesito Jesús Te necesito Padre Ayúdame Yo no puedo más Jesús Dame fuerza Cátale conmigo, dile, dile Señor Solo a ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá Él vendrá a correr y me ayude Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá a correr y me ayude No te desesperaré No te desesperas, hermano Confía en el Señor Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Dios sanará tu enfermedad Tenga fe Tenga fe Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate 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 Prepárate, hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú, al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y levanta tu voz, dile al Señor Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz conmigo Donde la muerte no podrá llegar 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 Cielo Tandía ya, Cielo Tandía ya, Cielo Tandía ya, Dios mío. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al Cielo yo me voy. Y, vamos levante a tu voz, dile, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al Cielo yo me voy. Y tú, ese lugar es preparado para ti, ese lugar es para ti mi hermano, prepárate, porque pronto volaremos al cielo, prepárate, prepárate. Cielo Tandía ya, 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 Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Puedes decirlo conmigo, vamos, dilo, dilo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Donde la muerte no podrá llegar Está preparado para ti mi hermano Adoramos Aleluya Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando tengo problemas, ande conmigo Cuando tenga problemas, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Madre amado, te necesito Ayúdanos Ayúdanos Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando tenga problemas, ande conmigo Cuando tenga problemas, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida, esté angustiada, yo quiero que Cristo, ande conmigo Madre, Dios mío, cuando estés solo, ande conmigo Cuando estés solo, ven conmigo, Espíritu Santo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida, esté angustiada, yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando mi vida, esté angustiada, yo quiero que Cristo, ande conmigo Jesús Te necesito Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida, esté angustiada, yo quiero que Cristo, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida, esté angustiada, yo quiero que Cristo, ande conmigo Espíritu Santo 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 Señor Jesús Cámbiame Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Levanta tú conmigo, dile Señor Yo quiero ser un vaso de valor Señor Jesús Yo que no sé Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Cámbiame Jesús Padre Dios mío Espíritu Santo Ven a mí Ven a mí Señor Jesús Señor Jesús Ya no quiero ser igual 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 Señor Jesús Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Señor Jesús Un vaso de valor Señor Jesús Señor Jesús En todo mi ser Señor Jesús Extiende tu mano Señor Señor Extiende tu mano Señor Señor Extiende tu misericordia Extiende tu misericordia Padre amado Jesús Ya no quiero ser igual Jesús Ya no quiero ser igual Vamos dile conmigo al Señor Ya no quiero ser igual 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 Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Y yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor, Señor Y yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor, Señor Cámbiame, Padre Sálvame Tu misericordia Espíritu Santo de Dios Jesús amado En todo mi ser extiende tu mano Extiende tu mano, Señor En todo mi ser extiende tu mano Extiende tu mano, Señor En todo mi ser 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 extiende tu mano, Señor Te necesito, Señor Te necesito en mi vida, Jesús No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que pase No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que pase Venga lo que pase Levanta tu voz Dile al Señor Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré, Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré, Señor Yo te buscaré Pase lo que pase Pase lo que pase Venga lo que venga Tú no puedes rendirte Tú no puedes dejar el camino de Dios Tú puedes con Cristo Tú puedes con Cristo Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que venga Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que pase Venga lo que venga Venga lo que venga Venga lo que venga Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Hasta encontrar No me rendiré, Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré, Señor Yo te buscaré Aunque te vengan pruebas Aunque vengan dificultades a tu vida Espérale a Él Espérale al Señor Ven bien a tu soporno Levántate, mi hermano No te dejaré No me rendiré Hace lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Hace lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Tiempos difíciles Tiempos duros Dame tu fuerza Yo te dejaré Yo te dejaré Yo te dejaré Yo te dejaré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Alivio vendrá Para mi vida Tu fuerza Vendrá Para mí Te necesito Jesús Te necesito Te necesito Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré No me rendiré No me rendiré No pierdas No pierdas la esperanza Pon tu confianza En el Señor Él vendrá Por ti Él te levantará No me rendiré Cuando no me rendiré No me rendiré Cuando me siento Débil Dios mío, levanta, yo pelearé, mi batalla, yo pelearé, no me rendiré, hace lo que pase, levanta tu voz conmigo, dile al Señor, yo pelearé, mi batalla, yo pelearé, no me rendiré, hace lo que pase, Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará, Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará, Recuerda que Dios nunca te dejará, Cada día, Él viene en nuestro socorro, Él viene en nuestra ayuda, Vamos dile al Señor, Cuando me encuentro en luchas y pruebas, Dios mío, ayúdame, Cuando parece que no puedo seguir, Dios mío, levanta, Yo pelearé, Yo pelearé, No me rendiré, Hace lo que pase, Levanta tu voz, dilo al Señor, Yo pelearé, Mi batalla, Yo pelearé, No me rendiré, Hace lo que pase, Dios está conmigo, Dios está conmigo, En los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, Y nuevas fuerzas Él me dará, Levanta tu voz conmigo, dile al Señor, Dios está conmigo, En los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, Nuevas fuerzas Él me dará, Hay una palabra de esperanza para ti, Que las cosas que estás pasando, Los tiempos que estás atravesando, Son para bien, Son para bendición, Esfuérzate, Pelea tu batalla, Pelea tu batalla, No te puedes rendir, Vamos levanta tu voz conmigo, dile al Señor, Yo pelearé, Mi batalla yo pelearé, No me rendiré, No me rendiré, Hace lo que pase, Yo pelearé, Mi batalla yo pelearé, No me rendiré, Hace lo que pase, Dios está conmigo, Dios está conmigo, En los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, Y nuevas fuerzas Él me dará, Dios está conmigo, ibilujo, Y no me rendiré, En los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, Y nuevas fuerzas Él me dará, Hay una palabra muy hermosa, Que cada día debes convertirlo en vida En la vida real Todo lo puedo con Cristo que me fortalece Todo La mejor manera de vivir cada día con Jesús Es viviendo su palabra Es apropiándonos de esa palabra Y cada día practicándolo en nuestra vida diaria Así como yo o usted Todos tenemos problemas, situaciones Pero ánimo Esfuérzate Y sea muy valiente Y siga peleando tu batalla Hasta aquí con nosotros Suscríbete al canal para Bendecirte cada día Que usted nos sigue a través del canal Bendiciones para todos Cuéntanos Cómo te va en la vida cristiana Si tienes un testimonio Cuéntanos en los comentarios Hasta la próxima Bendiciones Señor te necesito Jesús Ayúdame Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Socorro Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayúdame 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 Estoy pasando Estoy pasando Luchas y pruebas Luchas y pruebas Luchas y pruebas Necesito tus palabras Necesito tus palabras Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Solo en ti Solo en ti esperaré Solo en ti esperaré Solo a mi padre clamaré Él vendrá por mí y me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clavaré Él vendrá por mí y me ayude Ayúdame Señor, te necesito Padre Dame fortaleza Jesús Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorro Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayúdame Señor, estoy pasando luchas y pruebas Necesito tus palabras Necesito tus palabras Consuelo para mi fin Estoy pasando Estoy pasando luchas y pruebas Necesito tus palabras Necesito tus palabras Necesito tus palabras Consuelo para mi Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clavaré Él vendrá por mí Y me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clavaré Él vendrá por mí Él vendrá por mí Y me ayudará A sufrir Ayúdame Ayúdame Padre amado Ayúdame Padre amado Ayúdame Padre amado Ayúdame Padre amado Sólo en ti no esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá a mí Y me ayuda Solo en ti esperé Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayuda Te necesito Jesús Te necesito Padre Ayúdame Yo no puedo más Jesús Dame fuerza Cátale conmigo, dile, dile Señor Solo a ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá No te desesperas Confía en el Señor Confía en el Señor Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Dios sanará Dios sanará tu enfermedad Tenga fé Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate 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 hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz Dile al Señor Jesús, Padre, contigo yo viviré, contigo yo viviré. Al cielo yo me voy, al cielo yo me voy, al cielo yo me voy. Y tú, al cielo yo me voy, al cielo yo me voy, al cielo yo me voy. Y tú, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Y tú, levanta tu voz conmigo, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar. Al cielo yo me voy, al cielo yo me voy. Y tú, cielo tan día ya, cielo tan día ya, cielo tan día ya. Cielo tan día ya, cielo tan día ya, cielo tan día ya. Cielo tan día ya, cielo tan día ya, cielo tan día ya. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar. Ese lugar es preparado para ti Ese lugar es para ti mi hermano Prepárate Porque pronto volaremos al cielo Prepárate, prepárate Aleluya Cielo, Tandía, ya Cielo, Tandía, ya Cielo, Tandía, ya Oh, sí Cielo, Tandía, ya Cielo, Tandía, ya Cielo, Tandía, ya Oh, sí Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú ¿Puedes decirlo conmigo? Vamos, dilo, dilo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Está preparado para ti mi hermano Adoramos Aleluya Donde la muerte no podrá llegar Gracias por ver el video. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo, cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo, cuando mi vida esté angustiada. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando tengo problemas, ande conmigo. Cuando tenga problemas, ande conmigo, cuando mi vida esté angustiada. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Madre amado, te necesito. Ayúdanos. Madre amado, te necesito. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. 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 Cuando tenga problemas, cuando tenga problemas. Cuando tenga problemas, ande conmigo. 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 Cuando mi vida, este angustiada. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando tenga problemas, ande conmigo. solo, ande conmigo. Cuando yo esté solo, ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo. Madre, Dios mío, cuando esté solo, ande conmigo. Madre, Dios mío, cuando esté solo, ande conmigo. Cuando esté solo, ven conmigo. Espíritu Santo. Madre, Dios mío, cuando esté solo, ande conmigo. Cuando yo esté solo, ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo. Jesús, te necesito. Cuando esté en problema, ande conmigo. Cuando esté en problema, ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo, ande conmigo. Cuando esté en problema, ande conmigo. Cuando esté en problema, ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo me cuelga Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Ayúdame Levántame Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza, mi esperanza Ya no quiero ser igual Señor Jesús Cámbiame Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor 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 Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Jesús Yo que no ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Cámbiame Jesús Padre Dios mío Padre Dios mío Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a mí Ven a mí Ya no quiero ser igual 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 Señor Jesús Yo quiero ser igual Yo quiero ser un vaso de valor Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Extiende tu mano Extiende tu misericordia Padre amado Yo no quiero ser igual Jesús Vamos dile conmigo al Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual No quiero ser igual Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Señor Yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Cámbiame Padre Sálvame Sálvame Jesús Amado En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Señor Estiende tu mano Señor Padre Amado Cambia mi hogar, mi familia Cambia mi vida Cambia mi situación Cambia mi situación Te necesito Señor Te necesito en mi vida Jesús No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Levanta tu voz Mira Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré 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 Hacer lo que pase Hacer lo que pase Venga lo que ve Venga lo que ve Yo te buscaré Yo te buscaré Hacer lo que pase Venga lo que ve Venga lo que ve Venga lo que ve Hasta encontrar Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Aunque te vengan pruebas Aunque vengan dificultades a tu vida Espérale a Él Espérale al Señor Ven, viene tu soporro Levántate, mi hermano No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Tiempos difíciles Tiempos duros Dame tu fuerza, Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Pase lo que pase Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré No me rendiré No me rendiré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré Hasta encontraré Hasta encontraré No me rendiré No me rendiré Señor Yo te buscaré Alivio vendrá Para mi vida Tu fuerza vendrá Para mí Te necesito Te necesito Te necesito Señor Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré No me rendiré Yo te buscaré No te desalides No pierdas la esperanza Pon tu confianza en el Señor Él vendrá Él vendrá por ti Él te levantará Él te levantará Lo dice yo Mi Dios Mi Jesús Mi Padre Cuando no puedo Pelear mi batalla Dios mío Ayúdame Cuando me siento débil Enfermo Dios mío Levanta Dile al Señor Ahí Cuando no puedo Pelear mi batalla Dios mío Ayúdame Cuando me siento débil Enfermo Dios mío Levanta Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz conmigo Dile al Señor Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos dile al Señor Cuando me encuentro En lucha sin prueba Dios mío Ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío Levanta De ahí donde tú me encuentras Cuando me encuentro En lucha sin prueba Dios mío Ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío Levanta Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me Levanta tu voz conmigo Dile al Señor Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Nuevas fuerzas Él me da Hay una palabra de esperanza para ti Que las cosas que estás pasando Los tiempos que estás atravesando Son para bien Son para bendición Esfuérzate Pelea tu batalla No te puedes rendir Vamos levanta tu voz conmigo Dile al Señor Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré A hacer lo que pase Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré No me rendiré A hacer lo que pase Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él vendrá por mí Hay una palabra muy hermosa Que cada día debes convertirlo En vida En la vida real Todo lo puedo Todo lo puedo Con Cristo que me fortalece Todo Todo La mejor manera de vivir cada día con Jesús Es viviendo su palabra Es apropiándonos de esa palabra Es apropiándonos de esa palabra Y cada día practicándolo en nuestra vida diaria Así como yo Así como yo o usted Todos tenemos problemas Situaciones Pero Ánimo Esfuérzate Y sea muy valiente Y siga peleando tu batalla Hasta aquí con nosotros Hasta aquí con nosotros Suscríbete al canal Para Bendecirte Cada día Que usted Nos sigue a través del canal Bendiciones para todos Cuéntanos Cómo te va en la vida cristiana Si tienes un testimonio Cuéntanos en los comentarios Hasta la próxima Bendiciones Señor Señor Te necesito Jesús Ayúdame Padre del cielo Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorro Ayúdame Padre del cielo Padre del cielo Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayuda Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Consuelo para mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Solo en ti me esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Solo a mi Padre Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayuda Ayúdame Señor Te necesito Padre Dame fortaleza Jesús Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorro Socorro Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Y me ayudará Ayúdame Señor Ayúdame Señor Luchas y pruebas Luchas y pruebas Luchas y pruebas Necesito tus palabras Luchas y pruebas Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Solo en ti espero Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude A subir Ayúdame Padre amado Dame fuerza Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Te necesito Jesús Te necesito Padre Ayúdame Yo no puedo más Yo no puedo más Jesús Solo en ti esperaré Solo a ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Y me ayude Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí 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 Al cielo yo me voy Prepárate 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 hermano Prepárate hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz y le enseño Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz y le enseño Levanta tu voz conmigo Donde la muerte no podrá llegar 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 Oh sí, cielo tandía ya, cielo tandía ya, cielo tandía ya, oh sí. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Y vamos, levante a tu voz, dile, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Y tú, ese lugar es preparado para ti, ese lugar es para ti mi hermano, prepárate, porque pronto volaremos al cielo. ¡Prepárate, prepárate! ¡Aleluya! Cielo tandía ya, cielo tandía ya, cielo tandía ya, oh sí. Cielo tandía ya, cielo tandía ya, oh sí. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Y tú, puedes decirlo conmigo, vamos, dilo, dilo. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy. Donde la muerte no podrá llegar, está preparado para ti mi hermano, adoramos. ¡Aleluya! 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 Hoy, yo quiero que Cristo ante conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando tengo problemas ande conmigo Cuando tenga problemas ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Madre amado Te necesito Ayúdanos Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando tenga problemas 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 ande conmigo Todo mi vida es tu álbum Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Madre Dios mío Cuando estés solo, ande conmigo Cuando estés solo, ven conmigo Espíritu Santo Cuando yo esté solo Ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Jesús Jesús Te necesito Cuando esté en problema Ande conmigo Ande conmigo Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Este angustiada Este angustiada Este angustiada Cuando yo quiero que Cristo Y yo quiero que Cristo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Espíritu Santo 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 Tú eres mi fuerza, mi esperanza Ya no quiero ser igual, Señor Jesús ¡Cámbiame! Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual, Señor Jesús Levanta tú conmigo, dile Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor, Señor Señor Jesús Yo que no sé Un vaso de valor Un vaso de valor, Señor Jesús Cámbiame, Jesús Padre Dios mío Espíritu Santo Ven a mí Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual, Señor Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor, Señor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor, Señor En todo mi ser extiende tu mano Extiende tu mano, Señor En todo mi ser extiende tu mano Extiende tu mano, Señor Extiende tu mano, extiende tu misericordia Padre amado, yo no quiero ser igual Jesús Vamos, dile conmigo al Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Cámbiame, Padre Sálvame Tu misericordia Espíritu Santo de Dios Jesús Jesús Amado En todo mi ser extiende tu mano En todo mi ser extiende tu mano Extiende tu mano, Señor Padre Padre Amado Cámbia mi hogar, mi familia Cambia mi sentir Cambia mi vida Cambia mi situación No, no, no. Te necesito Señor, te necesito en mi vida Jesús, no te dejaré, no me rendiré. No te dejaré, no me rendiré, pase lo que pase, venga lo que ve. Levanta tu voz, mira el Señor, te buscaré. Te buscaré, hasta encontrarme, no me rendiré Señor. Yo te buscaré, yo te buscaré. Te buscaré, te buscaré. Hasta encontrarme, no me rendiré Señor, yo te buscaré. Pase lo que pase, venga hazte lo que venga. Tú no puedes rendirte. Tú no puedes dejar el camino de Dios. Tú puedes con Cristo. Yo te esperaré, yo te esperaré. Pase lo que pase, venga lo que ve. Te buscaré, te buscaré. Yo te esperaré, yo te esperaré. Yo te esperaré, yo te esperaré. Te buscaré, te buscaré Yo te buscaré hasta encontrar No me rendiré Señor, yo te buscaré Te buscaré, te buscaré Hasta encontrar no me rendiré Señor, yo te buscaré Aunque te vengan pruebas Aunque vengan dificultades a tu vida Espérale a Él Espérale al Señor De Él viene tu socorro Levántate mi hermano No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré No me rendiré Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré No me rendiré No me rendiré No me rendiré Señor Yo te buscaré No me rendiré No me rendiré Tu fuerza Tu fuerza vendrá Te buscaré Te buscaré No me rendiré 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 Cuando no puedo pelear mi batalla, Dios mío, ayúdame Cuando me siento débil y enfermo, Dios mío, levanta Dile al Señor ahí Cuando no puedo pelear mi batalla, Dios mío, ayúdame Cuando me siento débil y enfermo, Dios mío, levanta Yo pelearé, mi batalla yo pelearé No me rendiré, pase lo que pase Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé, mi batalla yo pelearé No me rendiré, pase lo que pase Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día, Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos, dile al Señor Cuando me encuentro en luchas y pruebas Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, ayúdame Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Yo pelearé, mi batalla Yo pelearé, mi batalla Yo pelearé, no me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz, dile al Señor Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas el veré Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas el veré Hay una palabra de esperanza para ti Que las cosas que estás pasando Los tiempos que estás atravesando Son para bien Son para bendición Esfuérzate Pelea tu batalla No te puedes rendir Vamos, levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré A ser lo que vas Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré A ser lo que vas Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas el veré Dios está conmigo Dios está conmigo Hay una palabra muy hermosa Que cada día Debes convertirlo En vida En la vida real Todo lo puedo Con Cristo que me fortalece Todo La mejor manera de vivir cada día con Jesús Es viviendo su palabra Es apropiándonos de esa palabra Y cada día practicándolo en nuestra vida diaria Así como yo O usted Todos tenemos problemas Situaciones Pero Ánimo Esfuérzate Y sea muy valiente Y siga peleando tu batalla Hasta aquí con nosotros Suscríbete al canal Para Bendecirte Cada día Que usted Nos sigue a través Del canal Bendiciones para todos Cuéntanos ¿Cómo te va en la vida cristiana? Si tienes un testimonio Cuéntanos en los comentarios Hasta la próxima Bendiciones Bendiciones